Música Aquí andamos cuidando varias zonas del estado con mi que rifle tu y corta por un lado 50-21 en el equipo yo soy mencionado cuidando muy bien la sombra de aquel señor tan mentado Música Andando de arriba a abajo como un choleando y peperreando los cerros, saleando y yo sembrando entre cerros y veredas durmiendo bajo los pinos pero gracias a un amigo aquí andamos trabajando Música Saludos a mis amigos aquí andamos divertidos porque estamos empezando Música Pero vamos avanzando y en pilas y a la orden con la santa por un lado Música Y aquí andamos con mis compas del nivel 0-3 oiga Arremánguese y puro los de la palma Música Por ahí dicen en la vida lo que siembra es tu cosecha eso yo lo tengo ya bien comprobado Agradezco a mis padres por todo lo que me han dado y a mis hermanos queridos Ahí les mando un abrazo Soy del mero tepehuanes del estado de Durango donde a veces me la paso ruleteando Música Seguiremos trabajando bien pendientes en los radios 50-21 al orden Y ahí nos miramos al rato Música Pero vamos avanzando y en pilas y a la orden Música Con la santa por un lado Música 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 Música